La jornada de viernes, el último día de la semana de nuestro noticiario cultural, vamos en vivo hasta la Casa Museo Inés Córdoba, Gil y Maná. Este espacio que se ha convertido en uno de los más importantes repositorios culturales desde su apertura, tiene novedades hoy con la presentación de un libro imprescindible para conocer también la historia de nuestro país. Ahí está nuestra colega Lidia Chávez. Adelante Lidia, con la noticia del momento, ¿qué nos estás contando a esta hora? Muchísimas gracias Diane. Sí, desde este lugar hasta hoy se va a presentar un libro muy importante dentro de lo que es la historia de Bolivia, y precisamente para contarle de ello, estamos con el editor, don Carmelo Corzón, editor del libro La Gran Batalla en Boquerón. Sí, señores, y precisamente esta es la segunda versión, la segunda edición desde el año 1991, que hoy nuevamente se va a presentar. Don Carmelo, qué gusto tenerle a través de Avia Yala Televisión, háblenos de esta presentación. Muchas gracias a Avia Yala Televisión, que está cubriendo los actos culturales que pocos medios lo hacen, ¿no? Esta noche estamos presentando, después de 32 años, la obra del héroe de Boquerón, Manuel Marzana, que es la segunda vez que se edita la obra, porque el autor, cuando él vivía, no quería que se edite mientras él esté con vida. Después de 10 años de su muerte, con Jaime Marzana, que es su hijo, hemos decidido editarlo en un formato más pequeño, hace 30 años. Pero ahora, como un homenaje también a este héroe, hemos editado nosotros, con el sello de producción encima, esta obra, que es sumamente importante, porque está contando, en realidad podríamos decir, es un diario, de cada momento que viven en la guerra los héroes de Boquerón. Pero al mismo tiempo también Manuel Marzana, escribe este libro con tanto dolor por los caídos en la guerra, con tanto dolor por hambre, sed que tienen los soldados, tiene tanto dolor, porque ya no tienen municiones. Entonces, es un momento de heroísmo, pero impresionante, por defender la patria amada, que es la nuestra, la Bolivia, que aún todavía siempre estamos hablando de lo que se llama el petróleo, el gas, que eso es lo que ellos han rescatado, los héroes de la guerra del Chaco, que han sufrido bastante, pero nos han dejado cómo se debe defender la patria boliviana. Y es así que esta noche, un homenaje a estos héroes de la guerra del Chaco. Claro que sí, mucha gente ha llegado precisamente a estas instalaciones para poder obtener este libro, donde va a poder encontrar toda la historia, como dijo acá el editor, y precisamente mucha gente se pregunta también en estos momentos, ¿dónde lo vamos a poder encontrar a la venta? ¿Y cuánto es el costo del libro? El libro, principalmente en nuestras oficinas, que está en la Juan de la Riva, pero también hay entre los vendedores de libros, en la Camacho, en el Alto y en algunas librerías, pero nosotros cualquier momento podemos atender, nos llaman por teléfono y podemos entregar el libro. Bueno, hay una librería que nos los exhibe, en la Juan de la Riva, cerca de nuestra oficina, en la esquina exactamente, Loaiza y Juan de la Riva, en la esquina, en esa librería vayan a poder encontrar en cualquier momento todos los libros que editamos, especialmente esta obra que está escrita por el héroe, Manuel Marzana. Que muchos lo estaban esperando nuevamente tenerlos en sus manos, ¿verdad? Así es, después de 32 años, presentarlo realmente, los historiadores estaban esperando, porque en 32 años ha desaparecido el libro, porque es tan importante. En la primera edición, en esa época, hace 30, se vendía bastante, entonces en esa época hemos editado más de 3.000 ejemplares. En esta nueva época, no es tanto la gente, solamente historiadores y entendidos, entonces la edición no es más de 150 ejemplares que aquí ya estamos mostrando. Bien, Carmelo, muchísimas gracias, todos los éxitos. Bueno, usted ya lo ha visto, en producción encima va a poder encontrar en las diferentes editoriales, librerías, este gran libro de la historia boliviana, La Gran Batalla del Boquerón, La Guerra del Chaco. Desde estas instalaciones de Inés Córdoba y Gil y Maná, nos vamos a este estudio contigo, mi querida Diane. Muchísimas gracias, Lidia, por ponernos al tanto de lo que está sucediendo justo a esta hora en el Museo Inés Córdoba, Gil y Maná, esa casa de los grandes artistas bolivianos, que hoy sirve también como lugar para presentaciones de libros, presentaciones de muchísimas exposiciones, y también un lugar para todos los artistas de La Paz y del continente que se lleguen hasta esta ciudad.